El municipio de Noria de Ángeles ha recibido por primera vez recursos del Fondo Minero, los cuales se invertirán en la pavimentación de una avenida en la cabecera municipal, que beneficiará a estudiantes de bachillerato. Y es la cantidad de 682 mil pesos que será invertido en una obra de pavimentación en la cabecera municipal. Básicamente a los estudiantes que ingresan al colegio de bachilleros y a la telesecundaria, es una calle que hace tiempo que nos solicitaron y pues entonces, gracias a Fondo Minero. Asimismo, la presidenta municipal mencionó que aún en este municipio existen muchas carencias, sin embargo destacó el trabajo de gestión que realiza con el gobierno estatal para dar cumplimiento a cada una de las necesidades de los habitantes. Son innumerables las carencias de nuestro municipio, hemos tenido el respaldo del gobernador y confiamos que para este 2018 la cabecera municipal sea beneficiada con una cancha de fútbol en la unidad deportiva, producto de Fondo Minero. ¿Se ha habido respuesta positiva por parte del gobernador? Sí, el gobernador Alejandro Tello es un gobernador cercano, pendiente, preocupado de cada una de las cuestiones que como alcaldes les ponemos y siempre está ahí fortaleciéndonos a través de las diferentes dependencias. La Secretaría de Infraestructura, donde lo hemos expuesto, donde se está trabajando en el proyecto y cuando sea la instalación de la mesa para poder aprobar los proyectos, pues estará considerado nuestro municipio. Estamos trabajando para que sea una realidad en este año. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.